¿Al? Hey Al Alastor Sé que estás esperando por Ángel Pero él va a volver mañana en la noche No puedo creer que vaya a preguntar esto, pero... ¿Estás bien? Estoy bien Y estás en lo correcto Estoy esperando por él Solo quiero ver si él regresa temprano ¿Por qué estás tan interesado en Ángel ahora? ¿Qué es lo que te hizo? Nada Nosotros... Nosotros hablamos Y él me habló de su vida y yo de la mía Y... Probablemente me gustó el hecho de que... Compartimos muchas cosas en común Digo... Tú sabes... Estaba tan negro que cuando lo vi llorar... Lo besé en la frente Porque me sentí extraño y... Quería verlo como siempre Con una sonrisa Y cuando él sonrió Eso fue un... Sentimiento Algo que nunca he sentido antes ¿Es extraño? No No lo es Es un dolor en el culo Pero es normal que te sientas así Gracias ¡Gracias, Hosk! Fue una buena idea hablar contigo Eres mi mejor amigo ¡Oh, Lucifer! Estás ebrio Pero gracias Sí Este niño Durmiendo en el piso Bueno A la cama A veces puede ser lindo algo Amén. Amén.